Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lugar estén viendo este vídeo. Los saluda el decano y en esta oportunidad vamos a responder los super chat que quedaron pendientes del directo del día viernes 3 de marzo. Nos habíamos quedado en Raquel Tapia que dice, hola, bellos, por favor, dígame si Álvaro Espinosa, virgo del 26, del 5, del 92, falleció por accidente o intencional. Dicen que se ahogó, pero nadie lo ayudó. Gracias. Bueno, Raquel Tapia, quiero decirte que para hacer una lectura así se necesitan otros tipos de factores, no es solamente eso. Hay que hacer una lectura especial porque es un tema bastante delicado. Pero igualmente vamos a ver si nos da una orientación el oráculo de la sabiduría acerca si fue intencional o un accidente. Bueno, mira, aquí me sale que fue intencional aquel día que él ha llegado a su fallecimiento por la colaboración de una persona. A ver cómo sale la mano amiga. Aquí me dice que fue intencional, que no fue un accidente. Pero te vuelvo a repetir, para hacer una lectura especial, en estos casos tan delicados, se necesitan otras cosas e distinto. No lo puedo hacer aquí respondiendo super chat pendiente que lo debo hacer con la mayor prisa posible. Pues bueno, ustedes saben, todos están esperando su mensaje desde el día viernes. Aquí damos todo, hacemos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance. Pero ustedes pueden entender que son muchísimos los seguidores, son muchísimos los mensajes. Y bueno, damos todo, no paramos. Seguimos con Caterin J. Hola, decano, por favor, me gustaría saber si mi ex novia, Estefany Álvarez, va a regresar conmigo o se va a quedar con la P. Nos dice Caterin J. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. A ver si tu ex novia, Estefany Álvarez, va a regresar contigo o se quedará con la P. Bien, vamos a ver qué nos dice el oráculo de la Norma. Bienvenida Mariluna Brizuela, nuevo miembro, nuevo integrante del canal, bienvenida. Bueno, tu ex novia va a regresar contigo o se va a quedar con la P. Bueno, mira, aquí me dicen de que va a haber una noticia, una información hacia ti muy pronto. Me habla de que por el momento va a estar con la P, va a estar con la P, pero cuando comiencen a aparecer discusiones y castigos, eso se va a terminar. ¿Ves cómo con claridad se expresan las cartas? Aquí estamos hablando de tu ex novia, Estefany Álvarez y de la P, cómo aparecen castigos, obstáculos. Y eso, esa información te va a llegar pronto a ti. Y me habla de un regreso, como te digo, se va a separar de la P, pero por el momento no, por el momento está todo bien. Van a comenzar a aparecer esos castigos, esos obstáculos en esa relación, pero por el momento no. No quiero mentirte, no quiero engañarte, Caterin G. Te mando un saludo grande para ti. ¡Tuli! Hola, Bella, dice. Vamos a avanzar, formalizaremos. Qué bien, qué bien, gracias por todos. Inés de Enero. Ah, Inés de Enero. Él, Sebastián, de septiembre del 77. Ambos son del 77. ¿Ves que podremos vivir juntos? Vamos a ver, Tuli, qué nos dicen aquí el oráculo de Le Normal. Vamos a ver si formalizarán, si van a avanzar o no. Con Sebastián, de septiembre del 77. Bueno, mira, la luna, el enamoramiento, el amor que hay entre ustedes en este momento. Cómo se te ve a ti muy feliz, ¿eh? Y el inicio, que es el inicio de formalización. Van a formalizar, ¿eh? Se ve todo muy bonito. ¿Ves cómo van a cortar con ese anonimato? ¿Eh? Y van a formalizar. Mira. Mira cómo las cartas no me dejan mentir, Tuli. ¿Eh? Y esta carta habla de que van a poder vivir juntos, por supuesto, ¿eh? Sale el sol, inicio, comienzo y vas también con la formalidad, ¿eh? Va a estar todo muy, pero muy bonito, Tuli. Te mando un saludo grande. Seguimos con Liliana Romero. Dice, hola, amores. Eduardo, 5 del 4 del 77. Y yo, Liliana, 14 del 2 del 70. Seremos felices juntos. Me ama. Vamos a ver, Liliana Romero, ¿qué nos dicen las cartas? Hasta eso quiero agradecer la donación de Nadia, 41683. Muchísimas gracias, Nadia, por tu colaboración de siempre, por tu cariño, por tu amor, ¿eh? Gracias. Te mando un saludo grande. Bueno, Liliana Romero. Sale el libro, ¿eh? Sale el libro y el camino. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Bueno, mira, ¿por qué no quise anticiparme antes? Porque Eduardo tiene comportamientos de zorrito, de manipulador, de astuto, ¿eh? Cómo quiere siempre conseguir lo que él se propone y eso trae castigos, trae problemas en la relación. Por eso no me quise anticipar antes, ¿eh? Bueno, sale la suerte, la cruz y la casa. Me hablan de que serán felices juntos porque te aman, sí, pero no me hablan de un futuro inmediato, ¿eh? Que hay que trabajar, hay que trabajar para que él transforme este zorrito en un perro fiel. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que trabajar Liliana Romero. Sí me habla de que van a estar felices, juntos, la suerte, la casa, todo. Pero aquí el libro nos dice de que hay que ayudarlo a él a cambiar esas actitudes de zorrito que tiene. ¿Eh? Liliana Romero, mando un saludo grande para ti. Orquídea Aguillón, dice de Cano, Yese, ¿me pedirá regresar pronto? Vamos a ver, Orquídea Aguillón, si te pedirá. Gracias por la donación que haces abajo de tu mensaje, Orquídea Aguillón. Muchísimas gracias por tu donación. Y vamos a ver, ¿eh? Si te pedirá que regresen juntos, ¿eh? Yese. Bueno, aquí ha quedado la última carta y sale el oso, la protección. ¿Eh? La protección que tú necesitas, que tú estás buscando con Yese y que en este momento está atravesando por obstáculos. Pero van a comenzar a aparecer conversaciones con Yese, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Ves? Conversaciones con Yese, Orquídea Aguillón, ¿eh? Aquí me hablan de que ese bloqueo, ese obstáculo que hay en estos momentos de que él te pida volver a regresar juntos, se debe a cuestiones laborales, ¿eh? Esa es la torre, lo que sale, ¿eh? Sale trabajo, negocios y eso. Pero mira, Orquídea Aguillón, lo que salió en el centro y lo que salió al final, ¿eh? El corazón, el compromiso, sin ningún lugar a duda te digo que te pedirá que regresen juntos y volverán mejor que nunca, ¿eh? Porque sale el compromiso al lado del corazón, ¿eh? Orquídea Aguillón, te mando un saludo muy, pero muy grande. Seguimos con Diana Tibaquilá. Hola, Diana, ¿cómo estás? Que estabas preguntando por tu mensaje ahí en el directo que hicimos el día viernes. Bueno, ha llegado el momento, había que esperar un poquito. Estábamos cerca, pero no tan cerca, pero bueno, ha llegado, por fin ha llegado, ¿eh? Voy a tener el placer de leerte tu consulta. Edwin Mateus dice, ¿volverá pronto a mí? ¿Qué siente por mí? ¿Cómo está con Alejandra Velázquez? Ella le hace brujería. Ayuda, por favor, autorizo todo. Bueno, Diana Tibaquilá, quédate tranquila, que vas a tener la ayuda de todos nosotros, sabe todo lo que te queremos, ¿eh? Pero vamos a ver si volverá Edwin Mateus pronto a ti, ¿eh? Y si, ¿qué siente por ti? Bueno, sale la abundancia, sale la llave del éxito, que por supuesto me hablan de un regreso de Edwin Mateus, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué siente por ti? Vamos a ver qué siente por ti, mira. Mira ese amor enorme, hermoso, que siente por ti. ¿Cómo va a volver? ¿Cómo aquí nos confirma cómo va a volver? ¿Cómo está con Alejandra Velázquez? Mira, sale el látigo, ¿eh? Sale el látigo. Tú preguntas si le hace brujería, aún no salió que hace brujería, pero sí me sale de que hay una manipulación de ella tremenda, ¿eh? Alejandra Velázquez, ¿eh? Que tiene mucha suerte porque logra conseguir con su objetivo, ¿eh? Pero en esa situación, en esa relación con Edwin Mateus y Alejandra Velázquez, hay discusiones, hay peleas, hay castigos, ¿eh? Y no hay brujería. Sí hay una manipulación tremenda de parte de ella hacia él, ¿eh? Diana Timaquirá, te mando un saludo grande. Arturo Morales, Grego, Deca, Santiago, Manueliano. ¿Cómo estás, Arturo? Hace mucho que no te veía, ¿eh? Vamos a ver, aquí dice, mis bellas bendiciones, cómo me ve para este mes de marzo en el trabajo. Y con Damaris, dice, va a dar el paso de la comunicación. ¿Cómo la ve? Bendiciones, nos dice Arturo Morales, Grego, Deca, Santiago, Manueliano. Vamos a ver. Diana Timaquirá, quedate tranquila que luego sigue tu otra consulta, ¿eh? Porque ahí hay otra pregunta tuya. Ya respondí primero la de Edwin Mateus. Y ahora, enseguida, vamos a estar con la otra. Ahora estamos con Arturo, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que te depara para este mes de marzo, ¿eh? En el trabajo y con Damaris. Habla de la integridad, ¿eh? Clemencia, ¿eh? Son cosas muy bonitas, ¿eh? Para el trabajo. Hay informaciones, hay un posible crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que este mes, en marzo, te va a llegar la información a ti de que va a haber un crecimiento en tu cargo, en tu categoría. No sé si me lo entendiste. Con respecto a Damaris, habla del encantamiento, ¿eh? Del encantamiento que Damaris ya lo está sintiendo, ¿eh? ¿Ves? Abundancia, ya lo está sintiendo. Y esta carta de abundancia es para ambos. Para el trabajo y para Damaris, ¿eh? Para Damaris, perdón. Vamos a ver si dará el paso a la comunicación o no. Y mira, los ciclos planetarios están alineados para que ella, Damaris, pueda dar ese paso. Gracias a la fuerza de la tierra, ¿eh? Y la rendición, ¿eh? Por supuesto que se va a rendir a tus pies, va a dar el paso de la comunicación, ¿eh? Y cosas muy bonitas en el trabajo para este mes de marzo, ¿eh? Una posible información de que va a haber un aumento, ya sea en tu sueldo o en tu categoría. Un ascenso, ¿eh? Un ascenso. Te mando un saludo grande, Eduardo Morales, Grego, Deca, Santiago, Manuel, Diano. Diano Tibaquirá dice, ganaré ascenso a gerente de distrito, ¿cómo mirá? Bueno, Diano Tibaquirá, ahora voy a sacar el oráculo de los arcángeles para responder tu consulta, ¿eh? Y ganarás ese ascenso a gerente de distrito, ¿y cómo tira, eh? Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles para ti, ¿eh? Bueno, intenciones cristalinas, ¿eh? El arcángel Miguel, que es mi preferido, que siempre, siempre, siempre apreverse para dar mensajes bonitos, te dice que conoce exactamente lo que deseas y que debes salir en busca de eso con una fe inquebrantable, que ellos te van a ayudar a conseguir ese puesto de ascenso de gerente de distrito, ¿eh? Mira, yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial, ¿eh? Por supuesto, y aquí lo dice todo, el balance de la vida, el balance de tu historia en ese trabajo, ¿eh? Que nadie, nadie, absolutamente nadie, tiene más merecido ese puesto de gerente que vos, ¿eh? Van a tomar la decisión de cambiar para solucionar todo aquello que no esté en equilibrio en esa empresa. Y sin ningún lugar a duda te van a dar ese puesto de gerente en Llanati Batiraba. Le mando un saludo muy grande para ti. Beca Gregoriana dice, mi reina, el terco está muy extraño, pasivo, agresivo. Me trata mal, dice, sigue frecuentando mujeres, ¿cómo nos ve? ¿Qué siente por mí? Arrastrelo, doñita, porfa. Bueno, beca Gregoriana, le voy a decir a doñita, ¿eh? Tú sabes el camino que tiene ella contigo y lo vamos a arrastrar, ¿eh? Le voy a decir a doñita que lo arrastre. Vamos a ver qué le pasa al terco que está extraño, agresivo y te está tratando mal últimamente. Vamos a ver si es que está frecuentando con mujeres. Bueno, mira, aquí está el terco, ¿eh? Meca Gregoriana, atención. Bueno, sale el barco, sale la casa y sale el perro. Bueno, aún no me sale nada raro, ¿eh? No me sale nada raro. Me sale de que todo está muy bonito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Porque aquí me dice que venía, venía todo muy bonito, con el terco y de golpe, pum, ha cambiado. Se puso extraño, se puso agresivo, se comenzó a tratar mal. Bueno, mira, hay cosas muy bonitas. Me dicen de que ese cambio de comportamiento de él se debe a problemas familiares, a problemas en su casa que tú no conoces. Y son problemas graves, graves, que eso lo están llevando a tener esa actitud. Pero debes quedarte tranquila porque no se ve que anda frecuentando con mujeres y a ustedes se lo ven muy bien porque está la magia del universo. Igualmente, le voy a decir a la dueñita que te ayude, que te ayude, que te ayude, que te ayude porque ahí se ve que él está bastante molesto por situaciones familiares que está atravesando. Situaciones graves, como te dije recién. Vamos a esperar.